Me acaba de invitar Dinamita, que maldita mente quiere, me voy a unir a ver que pasa Dinamita, Lidia y Leax, ostras el grupito, para que me habéis invitado Arta tenemos un plan que literalmente vas a flipar Tenéis un plan para hacer el que? Vale pues te vamos a contar nuestro plan definitivo de venganza hacia Suisy Osea que queréis haceros una venganza contra Suisy Exacto Pero literalmente sabéis que yo estoy con Suisy, osea no es mi novia ni nada de eso pero yo ahora mismo estoy en el clan de Suisy Además el otro día os ganamos y se supone que es que me ha prohibido unirme a vuestro grupo ni hacer cosas con vosotras Arta ya lo sabemos pero tenéis que elegir entre Suisy o nosotras Se que estáis rayados por la silla y tal pero no, estoy de piel El caso chicos os acordáis que dije que el clan de Youtube se había roto totalmente Que me tenías que mandar vuestros ideas de Fortnite justamente aquí abajo en la descripción al Instagram o por aquí Mira mi Instagram Pues chavales Suisy la líder del clan me ha pasado una foto con las personas que van a entrar 100% al clan Y esa foto la voy a publicar en mi Instagram así que por favor quiero que absolutamente todo el mundo vaya a la primera línea de la descripción o justamente por aquí a seguirme en Instagram para que lleguemos ya a los 100.000 y que vosotros os enteréis de quien es el que entra en el clan de las chicas de TikTok Y hoy tengo una maldita promoción increíble Por cada suscriptor con campanita que se suscriba a mi canal va a haber un día menos de colegio Imaginaros que se suscriben 6.000 personas pues 6.000 días sin colegio Así que suscríbete al canal ya Elegir entre vosotras y Suisy es que es imposible eso No puedo hacerlo, no puedo, o sea, tengo que traicionar o a vosotras o a Suisy ¿Vosotras sabéis lo que estáis haciendo? ¿Estáis completamente seguros que queréis hacerlo? Sí, sí Chavales, este vídeo literalmente lo tenéis que ver hasta el final porque yo veo aquí que va a pasar un botonazo de cosas que no os esperáis Ya que vosotras sois mayoría, sois dos, voy a confiar en vosotras y vale, entre comillas estoy en vuestro bando Contadme un poco lo que queréis hacer Nosotros tenemos pensado quitar en la cuenta a Suisy La queréis robar en la cuenta a Suisy, vale Pero, ¿cómo la vais a hackear? ¿Qué vais a hacer? Porque yo literalmente no sé hackear Yo sí sé quién ¿Tú lo vas a hacer tú? ¿Vas a hackearle la cuenta tú o qué, Lidia? No, 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 para algo está mi hermano que ha estudiado informática Que lo tenía silenciado, a ver, Leax Cuéntame un poco lo que vas a hacer hoy Bueno, pues eso, que ya que echaron por mi culpa a Lidia y a Dinamita Pues hoy las voy a recompensar y voy a hacer una cosa que vas a flipar Sí, sí, la verdad es que tu liada fue increíble diciendo Arta en vez de Artur Pero bueno, cuéntame un poco, por favor, en detalle Yo tengo una pedazo de isla en la que se puede hacer invisible Te puedes hacer más daño con las armas, puedes matar a Pico de un solo picazo Vas a ganar todos los PvP, de verdad te lo digo, vas a flipar Vale, ¿y qué pasa en esa isla? Simplemente me la vas a poner y ¿qué pasa? Mientras que estás en esa isla, como que los archivos del juego se crasean Entonces, pues, como que puedo acceder a ellos y coger todas las cuentas que estén dentro de esa isla El tema es que ustedes de mientras vas a tener que estar entreteniendo a Suisi Para que no se dé cuenta de que yo estoy quieto quitándole la cuenta a ella O sea, ¿me quieres decir que al entrar a esa isla Los archivos de todas las personas que estamos en esa isla se van a, entre comillas, corromper? Vas a poder acceder a ellos y vas a poder quitarle la cuenta a Suisi Exactamente Ya veo yo que en este vídeo me quedo yo sin cuenta, ¿eh? ¿La invito, chicas? Si no, 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 no Señorita Suisi, invitada ¿Me ha invitado Arta? Hola, Suisi Eh, Arta, ¿te dije que la eliminaras de amigos a todos? ¿Qué haces? No, siempre que la... Y están bailando el pollo, tío Puto Leax No, ¿qué hacéis? No, que no tenéis que bailar, no ¿Qué hacéis? Paso de ellos, literalmente Arta, me dijo esto y ahora no lo está haciendo Le dije que eliminara a, a, a Dinamita A Leax A Leax Y todavía está jugando con ellos Vale, Leax, ya, ya, para, 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 para Está escondiendo vuestro propio plan Me voy a unir a ella y voy a hablar tranquilamente Voy a invitarle a que me dices Suisi, escúchame, tranquila Que ya sé que te prometí hacer eso Pero es que estaba hablando tranquilamente con ella Si ya está, que tampoco estamos haciendo nada fuera del común Pero, ¿por qué me invitas? Pero, yo no, yo no quiero ser su amiga Vale, que no, no te estoy diciendo de ser su amiga Ni ser nadie para ellas Ni para mí tampoco Pero estoy diciendo que simplemente Les estaba diciendo a ellas Que tú le das mil vueltas a ellas dos Jugando a Fortnite Y jugando a cualquier juego Y me han dicho que no Que quieran echarse un PvP Para demostrar que ellas también son muy buenas Pero es que todavía no te entiendo Te dije que las eliminaron de amigos Ya lo sé, pero Simplemente te pido que te unas Y que le revientas a Lidia y a Dinamita Y ya hasta que demuestres que tú eres mejor que ella Pues bueno, pues si tú lo dices Te voy a reventarla a ella Dame, Swissy Vas a reventarlas Eso es lo que le he estado diciendo a ellas Así que ahora mismo Únete Vale, chicas Ya las he convencido a que se una Les voy a reventar Invitada Vale, por fin me he invitado a Arca Swissy, me alegro que te hayas unido De verdad, me alegro Porque ya sabes lo que haces, ¿verdad? Sí, pero porque estás tú Porque si no, no me uniría, vamos Toma, chaval Ahora, ¿quién baila el pollo? ¿Quién baila el pollo? Bueno, jajaja Igué llorando Dadla lista, chavales Porque esto se va a liar vastísimo Vale, chavales Esta isla ya me la había puesto Fijaros en blanco Vale, pues bajo esto Sí, sí, coge y Swissy Hoy tienes que demostrar Que tú eres la mejor Vale, ¿quién va? Lidia o Dinamita ¿Quién va a jugar? Voy yo, voy yo Porque la voy a reventar Vale, Swissy Demuestra 3, 2, 1 No, ya Ojo, Swissy Vamos, Swissy Demuestra que eres la mejor Que para eso te he llamado Ok, me he quedado pillada Mamorilla, tú puedes Venga, que tengo la altura Que está pillando la altura ¿Qué ha pillado la altura? Swissy, por favor Lea, lea, lea Hombre, es que qué Cómo estás tú ahí También es muy contento Lidia Toma ¡Hombre, mío! Lidia, te está reventando Otra vez Lidia en la altura Se la gano, se la gano Mamorilla, tú puedes Ojo, vamos, Swissy Swissy Eh, te he traído para que revientes a las personas No para que pierdas No para que bajes todo el plato Vanilla Con Dinamita apoyando a Lidia a muerte La corra al cubo Y la mata Y la mata Y la mata Ahora es turno de Dinamita ¿Dónde está Leax, hermano? ¿Dónde está Leax que no lo veo? Una Dos Tres Suicido Otro tiro Otro tiro Otro tiro Vamos, vamos, vamos Dinamita, corre Tú, corre Pero que no le defiendas a ella Que no le estoy defendiendo Que le estoy ayudando Que no pasa nada ¿Por qué la ayudas? Vamos, Swissy Vamos, hombre Que te he traído para que revientes a todas Tres, estoy yo Tres Toma, chaval Vale, pues el último empupe va a ser Las dos del ex-clan De las chicas de Tito Contra Swissy O sea, dos contra una Es injusto Pero bueno, da igual Le ganas Ahora sí que vas a pillar Venga, chicas Yo confío en Swissy Yax, eh, ya lo necesito ya No te caigas ¿Cuánto vas a tardar? Madre mía Vale ¿Otro? Vamos, Swissy Vamos, Swissy Vale Una casi muerta Reventadísima Ah, estoy seguro Me he caído, me he caído Mira, ya se cae otra vez Se cae otra vez Se cae otra vez Yo estoy aquí Yo no sé lo que está pasando ¿Cuarenta? Cuarenta le ha dado Perfecto Este soy yo Family friendly Vale, tío Está una bala Yo no sé quién está una bala Pero está una bala Lidia, Lidia Lidia está una bala Lidia, casi te doy Ah, que Empiezan a pelearte entre ellas Ostras, tú Ha aparecido de la nada Muerte, Lidia Ah, tío Suisi Suisi ha matado a Lidia Solamente le falta Dinamita Dinamita Cuidado Vale, vale Madre mía Qué suerte He puesto una pared ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Se nota la suerte Si te ha vuelto a caer otra vez O sea, no para No paras de caerte tú Toma, chaval Te está llamando mala Te está llamando mala Bueno, venga Otro PvP ¿Quién es? Otro PvP ¿Otro PvP? Venga, por mí Por mí, vale Venga Tres, dos, uno Ya Harta, ya lo tengo Ya lo tengo Harta Lo tienes, lo tienes Lo tienes ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está suisi? ¿Dónde está suisi? Se me ha quedado fórmula Necesito la contraseña ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eres Dios Vale, pásamela Pásamela ya Pásamela ya Pásamela ya La necesito ya, por favor Te la he pasado por WhatsApp Harta Vale, vale, vale Perfecto Ya está, ya está Ya la tengo Ya la tengo Vale, perfecto Vale, chavales Me salgo del juego Cierro mi cuenta Y entro en la suya ¿Vale? Os invito Eres Jesucristo Leax Te quiero Eres el putísimo amo Vale, chavales Ya tengo la cuenta Perfecto Es que ahora mismo Se viene lo más tocho Vale, chavales Obviamente estaréis viendo Todo esto censurado Porque tampoco quiere Que nadie de vosotros Tenga la cuenta de suisi Así que correo por aquí Y la contraseña Por aquí Iniciar la sesión En 3, 2, 1 Iniciar Let's go, let's go, let's go Estoy dentro Por favor, dime que sí Dime que sí Dime que sí Sí, señor Sí, señor Vale, chicos Señorita Suisi Biblioteca Iniciamos Fortnite Vale, chavales Fijaros Señorita Suisi Let's go ¿Vale? Battle Royale What the fuck ¿Se le ha cerrado Corrientamente? ¿La sesión? ¿Cómo? ¿Me he quitado mi cuenta? Dios, no me lo creo Por favor Vamos Let's go Vamos Chavales Estamos en la cuenta de Suisi Vamos a ir A taquilla Pero primero vamos a invitar A Dinamita Leax y Lidia Que son las personas Que nos hayan ayudado A tener esto Tengo la maldita cuenta Ja, ja, ja Ole tus santos huevos No me lo creo Ole tus santos huevos Así que chicas ¿Queréis ver las skis Que tiene Suisi? Esto es una locura Es que es increíble Su cuenta Ahora mismo Ahora mismo La voy a llamar Por Instagram Le voy a decir Que tengo la cuenta Y a ver como reacciona Buah Va a flipar Se va a quedar rayadísima Me voy Vale la llamo Vale chicos Le vamos a llamar O sea Literalmente estoy nervioso Porque tengo el móvil aquí Y seguramente Ahí ya la veis Por aquí Dime, dime, dime ¿Qué pasa? No me dejes entrar en mi cuenta ¿Qué ha pasado? No lo sé ¿Qué? ¿Ah? No te dejes entrar ¿En serio? No Eh, ¿sabes qué? Mira esto Señorita Suisi Efectivamente es tu cuenta ¿Pero cómo la tienes? Bueno Eh, no sé Pero de repente Apareció con esta cuenta Pues vamos Menos mal que la tienes tú Porque vamos Si no tuviera Lidia, Dinamita O Leax Me rayo muchísimo Menos mal que está en buenas manos ¿Estás segura De que está En buenas manos?